El Pueblo Unido jamás será vencido El Pueblo Unido jamás será vencido De pie cantar que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando juntos ¡Aquí se ve! 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 Gracias. Gracias. Presidentes, presidenta. Esperamos la comprobación. Presidente, jefe de Rosendo Flores. Somos gente de Rosendo. Somos gente de Rosendo, jefe. Jefe, salúdame. Jefe, somos gente de Rosendo. Justicia para los electricistas. Revisión de antigüedad. Revisión de antigüedad. Los pendientes, señor presidente. Señor presidente, la fuerza libre. Señor presidente, la bendiga. Aquí se ve la fuerza de la esplendor. Aquí se ve la fuerza de la esplendor. Aquí se ve la fuerza de la esplendor. Aquí se ve. Presidente, presidente. Presidente, presidente. Presidente. Para la creación de antigüedad. Por las mujeres, bendito Flores. Estábamos la comprobación. Licenciada. Rosendo Flores. Conocente de Rosendo. Jefe, salúdame. Salúdame, jefe. Vamos a tomar. Justicia para los electricistas. Justicia. Revisión de antigüedad. Gracias, jefe. Los pendientes, señor presidente. Dios te la bendiga. Aquí se ve la fuerza de la esplendor. Aquí se ve la fuerza de la esplendor. Aquí se ve la fuerza de la esplendor. Ahí estuvo. No me voy a lavar mi mano, me saludo No sé cuánto se grabó pero ahorita vemos, ahorita editamos Saludos a los compañeros Rosendo Y solución a la digna lucha de nuestros hermanos trabajadores del ESME No olvidamos, hacemos una mención de esa lucha de resistencia Porque también nuestros compañeros del ESME estuvieron caminando En los momentos más difíciles que vivieron nuestros pueblos Desde luego que hacemos una petición que se atienda a esos compañeros Presidente, tal vez es la parte final de su caminar Que ha sido ejemplar y desde luego que si no se pudiera Que quede como un pendiente, como un pendiente urgente A darle solución o atenderlo para darle solución y atención A un problema que en otros tiempos Más de cuarenta mil trabajadores de la energía eléctrica Fueron despedidos Lo hacemos con el mayor respeto Pero con esa madurez que nos ha mostrado Su representación para atender a estos compañeros Solución a la lucha, a la digna lucha del ESME También desde aquí nos manifestamos Gracias por todos Gracias por ver el video.